Esto es lo que le toca a él, hace lo que le toca a él y así entra en el sendero. Mientras tanto, multitud de experiencias le van llegando. En algunos aspectos así, de otras maneras así, y a veces no muy interesantes. Algunos son muy interesantes y otros nada interesantes. Porque, bueno, hay que completar y realizar lo que hay que realizar. Esta es la razón por la que Krishna, el Señor, dice en el Bhagavad Gita, cada cual busca o persigue lo que necesita. Todo aquello que perseguimos o buscamos, es todo aquello que también me persigue a mí. Está yendo tras de mí. No sé, que yo sepa, no hay ninguna escritura sagrada que lo diga de otra manera, de una manera más así, más clara. Esto está en el Bhagavad Gita. Todas las persecuciones, todas las búsquedas, conducen a los seres hasta mí. Uno después de otro. Uno después de otro. Uno tras de otro. Uno, hasta que nos cansamos. Porque sentimos que cualquier otro aspecto tiene limitaciones. Por eso, hemos de mirar qué es lo que es ilimitado. Solo lo divino es, y con toda su potencia, ilimitado. Lo demás es ilimitado. Limitado, ¿verdad? Por eso, todos los que se relacionan con lo divino, no necesitan... O sea, todos aquellos que no se relacionan con lo divino, en realidad son pecadores. Y así es. Por eso, no nos relacionemos con aquellos que no se relacionan con lo divino. Entonces, pero sí nos hemos de relacionar, procurar relacionarnos con todos aquellos que sí que se relacionan con lo divino. Hay que relacionarse con la gente que no es ignorante de esas cosas. Que conoce esas cosas. Entonces, todo, todo también es una búsqueda. Una búsqueda que hemos de completar nosotros. Un día, un día que uno toca eso, todo es en la vida una búsqueda hasta el momento en que somos tocados por eso, con mayúsculas, y a partir de ese momento ya la búsqueda termina. Porque ya no hay... Uno ya no hay deseos para nada, para hacer nada. Ni fama, ni nombre, ni conseguir nada, ni tener nada. Está más allá de eso. Más allá de las ciencias. Tanto ciencias materiales del mundo como ciencias ocultas. Está más allá. Porque todo tiene sus limitaciones. El único que no tiene limitaciones es el uno, lo original, Dios. Todo y demás tiene limitaciones. El hombre que está incompleto, que no se ha realizado, busca estar completo y ser ilimitado. Solo puede lograrlo relacionándose con lo divino. Y entonces, a partir de ese momento en el que consigue relacionarse con lo divino, todo vuelve a su lugar. Todo se aposenta, quindilagradamente, en él. Entonces ya no... Entonces ya no hace falta persiguir nada. Incluso el Señor dice, para todos aquellos que me buscan y me persiguen, yo les... En cuanto me encuentren, yo les ayudaría a completarlo todo. El maestro Sibibi también dice, No penséis que yo os voy a completar en el mundo externo. No es así. Yo os completaré aquí, en este mundo. Aquí, en este mundo. Esto no es un... Esto no es un paseo, por si ve. Un avatar, puede decirlo. Porque el maestro mismo dice, al principio, no hay división entre lo mundano y lo divino. Entonces, bueno, vamos a... a hacer... a llevar a cabo estas experiencias. Igual que los padres tienen las experiencias con sus hijos. Experiencia. A veces, cuando los chicos se van a algún sitio, entonces, por alguna razón, uno los quiere atar, atar cortos, para que no vayan, para que se estén allí con nosotros. Entonces, los niños no pararán de preguntar y de incordiar cuándo podré ir allí, cuándo podré ir allí. Porque quieren experimentar el lugar. ¿Por qué no me dejáis ir? ¿Por qué no puedo ir? Así dices... Así también es nuestra experiencia espiritual. Con el padre y con la madre. Con el hombre y con la mujer. Ya sabéis, no es ni exclusivamente hombre ni mujer. Por eso, tenemos diferentes búsquedas. Todos tenemos diferentes búsquedas hasta un punto determinado. Cada uno de nosotros tiene diferentes búsquedas que realizar. Debido a las experiencias previas que hemos tenido, pues así son necesarias también diferentes experiencias que realizar y que completar. Esas tendencias, esos retos están ya en nosotros. El miedo es una de esas cosas. Y miedo a lo desconocido también. Porque hay cosas tales como miedo a lo desconocido. La irritación, es otra cosa que también está ahí. Aparte de, naturalmente, del prejuicio, del orgullo. La naturaleza manipuladora también. Las tendencias manipuladoras. Hay muchas depresiones en casa cuando el maestro mira. Mira a nuestra casa y ve que, bueno, dice, bueno, mejor parar. Para de tomar cosas. Mira a nuestra casa y ve que hay muchas cosas. Para, para ya de tener cosas, de obtener cosas, de comprar cosas. Porque ya tienes muchas. Tienes muchas cosas que no necesitas y que no te ayudan en nada. Al contrario. Y tienen que ser eliminadas. Las que son necesarias tienen que ser resguardadas, claro. Y las que son indeseables tienen que ser eliminadas de manera gradual. Así, de esta manera, cuando hacemos eso, cuando vamos eliminando todo eso que no es conveniente tener, la energía del maestro entra en nosotros. Puede entrar en nosotros. Y empieza a limpiarlo todo. Limpiarlo todo. Así es como Hanuman entra en Lanka y limpia las fuerzas oscuras que causaban problemas. y se asegura además se asegura más que el discípulo se vincule al maestro, se vincule a lo divino. Hanuman vino a Lanka o fue a Lanka a instancias de lo divino. La naturaleza también intercede en las muchedumbres, en la muchedumbre a instancias de lo divino. En todo el Ramayana, en toda la épica del Ramayana, Hanuman no tiene ningún plan personal en ningún momento. No hay nada para él personal. Ningún plan no tiene. Todo lo tiene uno, vamos, que no es personal. Y así fue enviado por lo divino porque el único plan suyo era servir a lo divino. Y lo divino lo envió a Lanka. Él entró en Lanka. ¿Qué es Lanka? Es una isla. ¿Qué es una isla? Una isla es algo separado de la tierra principal, de la tierra firme. ¿No es así? También nosotros somos seres separados. Separados por nuestra propia ignorancia. nos hemos separado nosotros mismos y hemos construido una fortaleza, una ciudad para nosotros, para vivir nosotros. Pero bueno, la verdad es que no existen cosas separadas por sí mismas. O sea, la separatividad es producto de nuestra propia ignorancia. La tendencia de ser separado, de separarnos, es la tendencia que tenemos también a ir más y más hacia lo material. La tendencia para integrarnos hacia la unidad es la tendencia que nos lleva hacia el espíritu, hacia lo divino. El espíritu es uno. Es uno y no se puede dividir. La materia se puede dividir. Si conseguimos que nuestra mente no se asocie demasiado con lo material, no sufriremos tampoco de división. Así, la separatividad es lo que es representado, lo que se presenta como lanka. Por el destino que ella misma creó, la mujer fue a lanka en busca de algo que no era necesario para ella. las historias de las escrituras sagradas nos cuentan la verdad. Y el maestro nos la puede explicar. Ir a lanka es entrar en nuestro cuerpo separado. Y entonces, volviendo a la historia, Hanuman entra en el cuerpo y va en busca de la señora, de la mujer. que estaba en Ashokabana. Ashokabana quiere decir, es un estado que quiere decir es el estado del aspirante, que, bueno, que está entre lo material y lo espiritual. Ashoka es por eso de todas maneras un término sublime. Es alguien que no tiene ni alegría, pero tampoco tiene pena. No tiene ni pena ni alegría. En esta neutralidad nos o con esta neutralidad nos podemos relacionar mejor con lo divino. Este era el estado anterior en el que la ley de la señora estaba cuando el maestro la visitó pero no sentía ningún espejismo sobre Lanca y eso que en la ciudad había las cosas en esa ciudad de Lanca había las cosas más hermosas que uno puede ver y tener en todo el planeta incluso. Ahí estaba esa así era Lanca había tantas cosas había un esplendor una riqueza que no existía en ninguna otra parte del planeta. Ese era el estado. La mujer tampoco estaba involucrada con las mujeres de talante más diabólico que estaban alrededor suyo. Ella tenía una relación vertical eso quiere decir una relación con el divino. Solo el maestro podía estaba relacionada solo con el maestro. Así ella pudo eliminar muchas tendencias muchas fuerzas diabólicas. Ella hizo todo esto esta eliminación sentada en Torana. Torana es el arco que existe porque para todos los trabajos que hacemos es necesario construir un arco. Este arco es una protección. El Xokabana es entonces el jardín de Ashoka. Está en nosotros encima justo encima del diafragma. Entonces Hanuman descendió hasta ahí el diafragma y llevó a cabo la consiguiente eliminación de lo diabólico y se estableció en el arco y de vez en cuando iba descendiendo un poco para eliminar lo diabólico. El maestro siempre estaba en Siddha sana y guiaba. En el momento en que ella dormía tocaba nuestra naturaleza para estimular lo positivo estimular la experiencia ciertas experiencias ciertas acciones positivas para que sucedieran. A veces uno se vuelve enfermo si piensa mucho en el maestro. entonces bueno pueden llegar a pensar esto es divino o diabólico pero ya sabemos que la enfermedad es el medio por el cual muchas muchas cosas se pueden llegar a limpiar de vez en cuando surgen determinados problemas en el plano mental o en el plano emocional todo está todo ello está ya dentro de nosotros profundamente metido ahí dentro sumergido entonces el maestro lo que hace es estimular es estimularlo para que pueda exteriorizarse y puedan suceder las cosas es una limpieza muy muy rápida y la casa siempre se llena de eso necesitamos todos una limpieza profunda entonces cuando el maestro nos toca toda nuestra naturaleza se ve expuesta a ciertas crisis de vez en cuando pero nos olvidemos el maestro ya está allí debemos saber debemos saber que el maestro es el que tira de todas las crisis para que esas crisis nos eleven y nos liberen está todo esas crisis ya están profundamente metidas en nosotros en las casas hay escorpiones culebras tigres tigre quiere decir deseos insaciables escorpio los escorpiones siempre pinchan a los demás luego están las lenguas afiladas hay cantidad de animales y de situaciones en las que puede reflejar nuestra naturaleza que se puede reflejar nuestra naturaleza interior entonces bueno también mordemos entonces picamos mordemos y manipulamos hay muchos loros también tantas y tantas cosas animales salvajes y bueno ahí están